Tú sabes bien lo que quiero En mi barca no hay oros ni espadas Tan solo redes y mi trabajo Señor me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Seguimos recorriendo el polideportivo En esta previa que hemos llamado En Dios está aquí, nuestro canal de YouTube También seguimos recorriendo el predio Que ya está listo amigos Estamos palpitando lo que en un momento más pasará Y estamos con Miguel Chirino Otro de los elegidos por Dios Que hoy se ordena Y compartiendo realmente este momento Con mucha generosidad Porque el corazón late de una manera especial Porque ya están pensando En lo que es prepararse para vivirlo Y está dándonos también su testimonio ¿Cómo estás Miguel? Hola Hola, ¿cómo estás Alejandra? Un saludo para todos también Los que nos están viendo Bueno, con mucha ansiedad También con mucha paz Porque los momentos de Dios Las cosas de Dios Siempre tienen ese toque de paz Y de serenidad Que viene al corazón Así que bueno También espero transmitir eso Así es La cara que está caracterizando a los tres Ya se ve que están revestidos por la gracia Porque todos decimos Estamos nerviosos Y ellos aparecen con su cara y su paz Diciendo Acá estamos con unas ganas Unas ganas de ser ordenados Porque pasó de todo en el camino, ¿verdad? ¿No fue la ordenación diaconal cuando se esperaba? Porque la pandemia puso sus tiempos ¿Recordamos esos momentos? Bueno, en el camino El camino empezó con la formación En el seminario Y después, bueno Cuando llegó el momento De la ordenación diaconal Justo se presenta la pandemia Unos tres días antes De la fecha que teníamos De ordenación diaconal La primera Al vernos desde lejos Tan unidos Empujando al mismo sitio Solo queda un poco más Volveremos a juntarnos Volveremos a brindar Un café queda pendiente En nuestro bar Romperemos ese metro De distancia De distancia entre tú y yo Ya no habrá una pantalla Entre los dos Y después de pasar la cuarentena Habremos hecho un puente Habremos hecho un puente Que unirá Mi puerta al empezar La primavera Y la tuya Que el verano Me traerá Volveremos a juntarnos Volveremos a juntarnos Volveremos a brindar Un café queda pendiente En nuestro bar Romperemos ese metro De distancia entre tú y yo Ya no habrá una pantalla Entre los dos Que era el 25 de marzo Y después se postergó Después iba a ser el 28 de agosto La mía Mi ordenación solo El 25 de mayo Se postergó de nuevo Por este brote que hubo en Caucete Y ya después terminó siendo El 3 de octubre Ya hace un año Y un mes casi Que bueno Que ocurrió ese acontecimiento Y en el medio Hubo mucha oración Muchos momentos De encuentro con Dios Que también permitieron Madurar cosas Entonces uno Cuando suceden estas cosas Puede ver la providencia De Dios también No solamente ver todo Como si fuese una desgracia Sino como una gracia Así que bueno También También lo vivimos así ¿No? Pudimos madurar muchas cosas Después nos tocó Ordenarnos junto con Martín Este Y los dos también Hicimos un camino juntos Que si hubiese sido De otra manera No lo hubiésemos hecho Este Surgió otro lema De ordenación ahí Hermanos en la noche Miguel Y ese lema ¿Por qué surgió? Hermanos en la noche Hermanos Contanos por qué Y en la noche por qué Bueno hermanos Hermanos somos Desde el bautismo Todos Nosotros simplemente Lo que hacemos Es redescubrir eso Esa gracia Que la tenemos todos Por el bautismo Y la descubrimos juntos Y la noche Porque bueno Particularmente A mí me gusta mucho San Juan de la Cruz Entonces yo Un día hablando Por teléfono con él Porque él había sido Muy afectado Porque él Le postergan La ordenación El día antes El día antes Él estaba acomodando Las sillas Y bueno Entonces yo me solidarizo Con él Que me faltaban Más días a mí O sea como que Había sido más leve En cierto modo Para mí Me solidarizo con él Y lo llamo Por teléfono Empezamos a tener llamadas Video llamadas Nosotros entre los dos Y yo le dije Che Sabés que estuve pensando esto Hice un dibujito Hice un dibujito En una tarjetita chiquitita Y se lo mostré Y él quedó Fascinado por el dibujo Este Y le digo Che Me suena esto De hermanos en la noche Porque estamos pasando Por una noche los dos Los dos particularmente Y el mundo Está pasando una noche En este momento Y bueno Y como que a los dos Nos toca caminar Por esta noche ¿No? Caminar por esta oscuridad ¿No? Y ser luz Y ser luz Y que Dios sea nuestra luz Así que bueno De ahí surgió ese dibujito Después se los paso El dibujito Por ahí lo debo tener Este Y después yo pinté Un cuadro Con ese dibujo Porque Martín Quería que lo incluyéramos En los signos De la ordenación Y era muy chiquito El que había hecho yo Y yo pinté un cuadro En tiempo récord Y bueno Los últimos retoques Del cuadro Los más importantes Por ahí Se los dejé Que los terminara él Este Entonces un día Los cito a la casa Y le digo Cómo teníamos que hacer Martín es muy buen Dibujante también Este Pero nunca había pintado En cuadro Entonces le digo Mira vos tenés que hacer esto Vamos a hacer así Y él lo hizo Y bueno Y ahí quedó el cuadro En conjunto hecho Comparten talentos también Sí Sí Siempre nos hemos complementado Mucho Los tres que hemos llegado acá Los siete que entramos Al seminario Siempre nos hemos complementado Mucho con nuestros talentos Hay una lágrima en el fondo del río De los desesperados Adán y Eva no se adaptan al río Lleve sobre mojado Ya nos habrán pecado Bla, 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 bla Llueve sobre mojado Al asesino De la cola del cine El Padre Y el Padre De la cola del cine de nuestro Papa Francisco, este camino lo va marcando con sus gestos de amor y entrega, con su sencillez, que nos invita a ser humildes, con sus ganas de servir, que nos motiva a querer estar siempre disponibles para nuestra comunidad, con su simplicidad, para ayudarnos a elegir siempre lo esencial de la vida, que es Jesús, con su ternura, que nos abraza como Padre, y que nos mueve al amor por los que sufren y por los más necesitados, con su oración, que nos conmueve como Iglesia y nos une en oración a cada uno de ustedes, allí donde se encuentren, Francisco es nuestro gran Pastor, y como jóvenes sanjuaninos, queremos seguir este camino al sacerdocio, impregnados de su ejemplo, ayudanos a continuar este camino, de formación en el seminario, necesitamos de tu oración y de tu colaboración, hoy necesitamos de vos, de usted, de todos. Podés colaborar en todas las capillas y parroquias de San Juan, este sábado 20 y domingo 21, todos por el seminario. Colaborá. Hubo antes un largo camino, ese camino del seminario, ese camino que los fue buscando el Señor, encontrando, conformando como familia, con diferentes formatos cada uno, como son las familias, y que fue recorrido también por ustedes de manera muy especial, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, la verdad que el tiempo del seminario, y acá aprovecho para alargar la promoción vocacional, el tiempo del seminario es todo lo contrario a lo que se puede imaginar cualquier persona, es un tiempo de alegría, de felicidad, de vida en comunidad, asemejándose mucho a las primeras comunidades cristianas, donde todo se comparte, donde somos más humanos que nunca en el seminario, somos más humanos que nunca, realmente a mí me ayudó muchísimo personalmente a recuperar mi humanidad el seminario. Compartiendo ahora ya esa llegada a Brasil, ¿cuál fue el momento que más te conmovió, Miguel? Sí, es difícil quedarse con un solo momento, yo creo que el momento era todo momento, porque en todo momento ver hermanos por todas partes, y compartir, y el encontrarse, que es lo que nos llama Francisco a cada momento, el encontrarse con el otro, el abrazo, el estrechar la mano con gente que quizás no vuelvas a ver nunca más en tu vida, es increíble, y sentir el contacto con el hermano, en todo momento era importante, pero si me tengo que quedar con un momento, fue el encuentro con los argentinos, por momentos parecía que no estábamos en Brasil, era Argentina eso, estábamos ahí rodeados de 30.000 argentinos, realmente es muy emocionante para mí. Miguel, en ese encuentro dijo cosas tan lindas y profundas, y también en un lenguaje llano, como no debemos licuar la fe, ¿qué encierra para vos esta expresión del Papa? Creo que esa expresión del Papa ha sido como poner en, digamos, en sintonía juvenil lo que viene diciendo desde la primera misa cuando estuvo frente a los cardenales electores, es confesar a Cristo, confesar a Cristo entero, no quitarle nada a esa confesión, licuar la fe vendría a ser quitarle lo sólido a la fe, y eso es lo que es la tentación que tenemos en este momento todos, de confesar una fe que se acomoda a las modas, que se acomoda al tiempo en el que vivimos, en una fe que para no ofender al otro, va limando un montón de cosas, va sacando otras y se va volviendo cada vez más líquida, y la fe es entera, y la fe es la misma de siempre, la fe es una. La fe también incluye a la cruz, ¿verdad? Y la fe incluye a la cruz, no hay fe sin cruz, confesar a Cristo crucificado, es lo que Él dijo en su primera humilía, y lo vuelve a repetir siempre el Santo Padre, ¿no? Pero se vive con mucha alegría, con mucho gozo, o sea, son los ocho años más felices de mi vida. Ah, sí, Miguel, qué hermoso. Hermoso, hermoso, sí, la verdad que pasó de todo dentro del seminario, es la vida comprimida ahí, pero se vive con mucha alegría, con mucha alegría, yo tampoco me recuerdo de otro lugar donde yo me haya reído tanto, como en el seminario. Vamos a compartir esos momentos de alegría donde nos reíamos quienes estábamos allí en las jornadas, esas abiertas, de puertas abiertas del seminario, y donde ellos dejaban también sus talentos, sus risas, sus gracias, su juventud. ¡Gracias! 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 Decíamos, Miguel, que ocho años de felicidad eran esos del seminario, por ahí otros jóvenes pueden pensar qué cosas, qué aburrimiento, cómo puede ser metido ahí adentro, dos o tres cosas que recordás del seminario y que la vivían con alegría. Primero que nada decir que yo tenía hasta el mismo prejuicio también cuando empecé, yo entré con 30 años al seminario, pero yo tenía ese prejuicio. ¿Qué hacías en ese momento, además de trabajar en el comercio? Estudiaba, estudiaba una carrera universitaria, me estaba demorando, estaba terminando de hacer la carrera de martillero público y también a la vez estaba con una abogacía, con las dos, pero ya llegó el momento de entrar al seminario. Y también yo cuando empecé... ¿Porque el llamado era fuerte? ¿Cómo era? Vos seguías de martillero, seguías de abogado, seguías estudiando abogacía y algo decía no, no es por acá. Bueno, eso es algo que decía no es por acá, por lo menos desde los nueve años que lo siento. Siempre que he querido hacer otro proyecto aparecía esto de nuevo y aparecía y aparecía y Dios no me dejaba, digamos, o sea, Dios te da toda la libertad al mundo. O sea, hay una cosa que Dios te regala, aparte de la vida, es la libertad. Porque esto se vive con libertad o no se vive. Pero esa libertad, yo trataba de administrarla bien y yo sentía en ciertos momentos que algo le faltaba. Ahí había algo que faltaba ahí, había un vacío que solo lo podía llenar el entregarme totalmente a él. No había otra cosa. Tuve el proyecto de casarme, de tener hijos, ya tenía hasta los nombres de mis hijos. Y sin embargo, algo había ahí adentro que no me hacía sentir pleno. No me hacía sentir pleno. Es una cuestión también de encontrarse con la propia identidad. Yo hoy siento que soy más yo que nunca. Eso es lo que me regala Dios. Además de todo este don maravilloso, de sentirme elegido, de sentirme llamado y de sentir que soy más yo que nunca. No te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros el Señor. Sí, yo les hago un cariño porque yo los conozco a ustedes desde antes, desde mi época de laico, digamos, de hace mucho. Y después, bueno, con el tiempo, cuando ya empecé con el camino de formación y todo, los he ido conociendo más y uno lo siente algo parte de uno, ya a ustedes, digamos, o como si fuéramos una especie de colegas, comunicadores, y me ha pasado muchas veces de encontrármelo, por ejemplo, a vos y a Paulo, más que nada, cuando sabe estar Paulo trepándose en una procesión. Miguel Seminarista hoy, falta cuánto ya para esa ordenación que espera toda la iglesia, pero también, especialmente, este pueblo 25 años. Y mirá, estoy en este momento haciendo la etapa pastoral, es una etapa nueva de la formación que se hace ya en una parroquia. Yo estoy transcurriendo ese tiempo en la parroquia Andacoyo de Chimbas, Nuestra Señora del Rosario Andacoyo, a los cuales les mando un saludo muy grande porque es una comunidad hermosa. Bueno, y eso tiene mucho que ver con el proceso de formación, ¿no es cierto? Estás en un momento muy lindo porque es la pastoral, ¿verdad? ¿Cuánto tuvo que ver Santa Rosa en tu vocación? Muchísimo, muchísimo. Una de las primeras imágenes que desde niño yo vi relacionada con Dios fue Santa Rosa. Así que sí, tiene mucho que ver, mucho que ver esta gente también, este pueblo, este paisaje, tiene que ver mucho con Dios. ¿Qué dirías de Santa Rosa vos hoy mirando a los televidentes de Dios esta aquí? Y que sigan el ejemplo de santidad, ¿no? Esa pasión por Jesús que ella tuvo, ¿no es cierto? Y esa entrega, la hizo al estilo de su tiempo, pero la hizo con mucho heroísmo y creo que el mundo hoy necesita de nosotros ese heroísmo en la entrega, el testimonio, ¿no? Ella logró que una ciudad entera se santificara, ¿no? En un tiempo difícil, hoy también estamos en un tiempo difícil donde necesitamos dar testimonio de que Dios está con nosotros. Recién cuando decías tantas veces compartimos juntos y tenías esta complicidad de las veces que lo ves a Pablo trepado filmando en los diferentes momentos diosesanos y demás de nuestra iglesia, ¿recordás también cuando con la productora íbamos a filmar aquellos spots del seminario para la colecta, para diferentes momentos que necesitábamos mostrar la vida del seminario, que ayudaba, que colaboraba? ¿Te acordás cuando tenías que actuar en los spots? Y sí, y fue un gran aprendizaje también para mí, ¿no? Ahora uno está más ducho ya con todo, gracias a ustedes que nos enseñaban, ¿no? Porque uno creía que era hablar nada más y listo, pero había que trabajar y había que aprender y hacerlo bien, ¿no? Las cosas sin improvisar y sí, fueron momentos maravillosos que hemos compartido tanto juntos y que siempre nos encontramos, ¿no? Y uno cuando los ve a ustedes también nos vemos y también se queda más tranquilo, ¿viste? Cuando los ve a ustedes porque es como ver a una parte de la familia, prácticamente. Pascual, Domingo del Buen Pastor. Somos jóvenes que nos preparamos para ser sacerdotes, estudiamos y nos formamos aquí, en el Seminario de San Juan. Nos comprometimos desde nuestro corazón con lo más grande y verdadero que puede existir en la vida. Le dijimos sí al Señor. Acompáñanos en este compromiso. Necesitamos de tu oración y de tu colaboración para el sostenimiento de nuestro seminario. Colaborar. ¿Qué lindos recuerdos, Miguel? ¿Qué momento fraterno realmente? Con los recuerdos que nos juntan, que nos unen, que nos hacen sobre todo hermanos en Cristo e Iglesia, ¿no? que es lo que estamos viviendo en esta previa y lo que del otro lado también están viviendo porque hay que cumplir los protocolos porque no todos quienes quieren venir y estar lo pueden hacer pero tenemos esta ayuda de la televisión, de la tecnología y podemos llegar con esta previa que estamos haciendo con el testimonio de ustedes que es valiosísimo y luego enseguida con la ordenación sacerdotal que bueno, es el momento sublime, el que nos regala Dios a todos, a todo su pueblo fiel. Miguel, decíamos que los momentos de alegría y aquellos que fueron marcando el camino son variados. Sí, sí, hay muchos momentos, ¿no? Miles de anécdotas, miles de cosas que han pasado, cosas lindas, cosas a veces dolorosas que nos hemos tenido que sobrellevar unos a otros, este, miles de cosas hermosas que donde Dios habla, ¿no? donde Dios habla. Siempre hay que pedir esa docilidad, ¿no? y el oído atento a lo que Dios nos quiere decir a través de los acontecimientos de la vida, ¿no? Él nos habla en la Sagrada Escritura, pero también nos habla en los acontecimientos de la vida y a veces también se vale de la comunidad y del otro para hablarte, así que siempre pedir esa gracia es maravilloso y en los acontecimientos y en los acontecimientos lindos y a veces en los no tan lindos también Dios habla, ¿no? Cuando los veamos a ustedes tres en un momento más ahí va a ser un momento de mucha, mucha emoción para los televidentes y para Dios está aquí, para los Dios está aquí también. Miguel, sabemos también que hay una familia que está allí presente, sabemos que ayer recibiste a tu sobrino, que llegó tu sobrino y que eso no pudo evitar, no pudiste evitar las lágrimas, la emoción porque llega a este momento porque hacía dos años que no lo veías, tu único sobrino viene a compartir este momento y esto hablamos de esa familia que acompaña, que está en los momentos importantes, que no se quiere perder lo que Dios ha elegido para vos. Sí, lo maravilloso de la familia, ¿no? Porque mi familia lo vive con mucha alegría, con muchas sorpresas, porque ellos van aprendiendo cosas, ellos, por ejemplo, con la diaconal que no pudo estar mi sobrino ahí, ni mi hermana, ni mi cuñado, me vieron por la transmisión de ustedes, es lo que pudieron ver ellos, después mi hermana me mandó una foto que hasta el día de hoy la miro a la foto y me desarmo porque sale mi sobrino abrazando el monitor de la computadora, y bueno, yo recién ya nos pudimos encontrar ayer, ayer nos pudimos encontrar y fue maravilloso y lo lindo de la familia para un sacerdote, para un diácono y un sacerdote es el hecho de que en la familia uno sigue siendo el hijo, sigue siendo el hermano, el tío, más allá de que ellos saben que vos tenés esta tarea y todos aprenden, es como que todos se consagran a la vez con vos también porque todos aprenden digamos cómo es tu tiempo, cómo son tus cosas, pero también esa tranquilidad que tiene uno de llegar a la casa y seguir siendo como era el hijo, el hermano, el tío, ¿no? Seguir siendo eso y darte cuenta quién sos, la familia te centra y la familia lo centra a todos, no solamente a los sacerdotes, por eso el vínculo con la familia es algo que tenemos que cuidar como oro porque es lo que te centra, es lo que te hace saber quién sos también. Falta nada, falta muy poquito Miguel, gracias por compartirlo tanto Martín como Gustavo, tu generosidad de estar compartiendo esta previa, de dejarnos este corazón abierto lleno de alegría, de gozo para vivir esta ordenación que seguramente te va a emocionar también. vas a ser revestido, elegiste amigos, elegiste alguien especial. Sí, he elegido tres sacerdotes, está bien, son dos prendas las que nos tienen que poner, son dos ornamentos nada más, pero son tres sacerdotes los que me van a revestir, el padre Gustavo Lunas, que ahora es el rector del seminario pero que ha sido mi director espiritual durante muchos años, que lo reemplazó ya cuando en el ocaso de su vida el padre Enrique que era mi director espiritual anterior y bueno, cuando ya estaba muy débil el padre Enrique empezó el padre Gustavo me ayudó, me ayudó en los momentos más difíciles, entonces el padre Gustavo Lunas, el padre Diego Vera, tendría que haberlo dicho antes, ¿por qué? porque Diego fue el que me ayudó cuando ya me tomé la decisión y ha pasado momentos también conmigo así de muy lindos, cuando yo le planteo mi inquietud ocasional él era amigo de años mío pero no sabía que yo tenía esa inquietud, lo sospechaba pero no lo sabía, entonces el padre Diego Vera con el cual ahora también estamos compartiendo el trabajo en Cáritas Dioses Sán y el padre Esteban Dolin que es muy joven, es más joven que yo pero que es también el que ha sido siempre mi amigo, digamos, de estar cerca mío, de confidente, cómplice, es un amigo, un amigo, ¿no? un amigo con el que disfrutamos muchas cosas, así que bueno, ellos tres me van a revestir. Y el momento más fuerte ¿cuál será Miguel? Ay, yo creo que todo es fuerte, o sea, después de la humilía, antes del, es después de la humilía, después de la humilía todo es fuerte, todo es fuerte, los signos son muy fuertes, yo le pido a todos que le presten mucha atención, son signos muy fuertes, digamos, el presbiterio completo imponiéndote las manos, el obispo ungiéndote las manos con el santo crisma, ¿no? Este santo crisma que todos hemos recibido en el bautismo y en la confirmación, ¿no es cierto? unge las manos e imprime carácter del sacerdote, eso es muy fuerte, la epíclesis, digamos, la invocación del Espíritu Santo sobre la persona del que se está ordenando, hay muchas cosas que son muy fuertes, este, y después, y después, bueno, que en realidad nuestra primera misa va a ser esa, ¿no? El compartir ahí con Gustavo, con Martín, la plegaria eucarística, ¿no? Y con el, junto con nuestros obispos, ¿no? Con el obispo Jorge y Carlos María, este, que van a ser concelebrantes, pero nosotros también vamos a estar consagrando ahí por primera vez, ¿no? Son momentos muy fuertes. Ya lo emocionan, así que imagínense, amigos, dentro de un ratito más, dentro de unos momentos lo que vamos a vivir. Gracias, Miguel, te queremos un montón, deseamos que, que tu ministerio sea realmente con ese gozo que hoy mostrás, deseamos, compartiendo con Gustavo y compartiendo con Martín, que eran tres llamados con personas muy queridas por la comunidad, se han hecho querer, se han hecho querer por el pueblo de Dios y hoy ese pueblo está expectante, esperando el momento de la ordenación. También lo está Dios hasta aquí porque hemos acompañado, quizás como ningún otro, el proceso de ustedes desde jovencitos y por eso esta riqueza de imágenes que estamos compartiendo en este especial, donde los fuimos acompañando en cada una de las comunidades, lugares, momentos dentro del seminario. Así es que es un gozo enorme, el lugar ya está casi listo, el momento ya se aproxima, felicitarte por este sí, decirte que lo vamos a vivir con el corazón y que seguramente después de la ordenación vamos a tener esas dos, tres palabras fuertes de ustedes de haber sido ordenados para cerrar así la transmisión del canal y de Dios hasta aquí. muchas gracias muchas gracias a ustedes gracias por estar siempre y sé que van a seguir estando y gracias por también decirle que sí a Dios ustedes con su vocación porque yo sé que muchas veces no es tan redituable lo que ustedes hacen que solamente lo hacen porque sienten que sirven a Dios y sirven a la comunidad agradecerles a ustedes este momento yo los recibí con mucha alegría al pedido de ustedes así que bueno gracias por ser compañeros de camino me puede faltar todo en la vida me puede faltar hasta la vida pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final quiero amarte hasta el extremo sin reservas darme por entero como los que se han enamorado yo te canto mi amado hasta el final hasta la locura te amo Señor ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo de que te amo Señor tú eres todo lo que tengo todo lo que sueño y cuánto pienso y mi corazón te lo he entregado desde siempre mi amado hasta el final hasta la locura te amo te amo ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo de que te amo Señor hasta la locura hasta la locura hasta la locura te amo te amo Señor ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo de que te amo Señor hasta la locura hasta la locura te amo de que te amo